Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya La gloria a Dios, alábale, alábale al creador, gloria a Dios, gloria a Dios Digno eres Señor de alabarte, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén y amén Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salación con la Paz del Señor Jesús, amén Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, miércoles 3 de abril de 2024 Para predicar la Palabra de Dios y orar por todos los que han venido enfermos, amén Gloria al Señor, aleluya, vamos a orar un momentito, vamos a orar también por todas las autoridades de la tierra Como dice la Palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 2, amén Gloria al Señor, aleluya, por los que están en inminencia, por los reyes, por las autoridades Para que vengan el conocimiento de la verdad y sean salvos, amén Gloria al Señor, levanten sus manos para Dios, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino Hágase conforme a tu voluntad, así en los cielos como en la tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios El pan nuestro de cada día, danos de hoy, perdona nuestra débora, así como nosotros Perdonamos a nuestros dores, no nos dejes caer en tentación, más linda no de todo mal Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, los siglos Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Drama a tu bendición, Señor, drama a tu bendición Bendice a todos los que me han ido a tu casa oración Bendice la campaña de hoy día, Señor, en ayuno Bendice a los que están ayunando todo el mes, Señor Bendice a los que van a ayunar el día de hoy, miércoles En la campaña contra las brujerías Bendice, bendice a todos, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Salve a las almas, Señor Oro por todos los hombres, por todos los que están en inminencia Por las autoridades en toda la tierra, sí, Señor, mi Dios Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios Oro por las autoridades de nuestra nación, Señor Ten misericordia tempia, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Míranos con piedad, míranos con misericordia, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, Tú eres el que pone, Señor, autoridades, ten misericordia, ten piedad, aleluya, oro por las autoridades de nuestra nación, Señor, Presidente de la República, Congresista, Señor, Ministro de Estado, el Congreso, Señor, el Poder Judicial, todas las autoridades, Señor, los alcaldes, gobernadores, Señor, ten misericordia, ten piedad, por estas personas, Señor, salva sus armas, Dios mío, salva sus armas, Señor, Señor, que se vuelvan a Ti, Señor, Dios mío, aleluya, 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 que se vuelvan a Ti, Señor, así como vino Saulo de Tarso, Tú los perdonaste, Señor, y los pusiste en Tu obra como Ministro de Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, reprendo todo espíritu maligno, reprendo toda brujería, reprendo tu chilea, sal, demonios, sal, demonios, salga, en nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, Señor, te damos, gracias, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, y amén, gloria a Dios. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él, amén. Tomen asiento, gloria a Dios, gloria a Dios, siéntese, aleluya, y continuando, Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar, que sana a los enfermos. Calma la tempestad, este es el Cristo que yo predico No me canso de predicar, que sana a los enfermos Calma la tempestad, si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vinieras a él, tu santa sangre Para salvar al malvil pecador, tu santa sangre Para salvar al malvil pecador, amén Gloria al Señor Vamos a la palabra de Dios en Isaías capítulo 35, versículo Gloria al Señor Cinco adelante, amén Vayan buscando su santa biblia El que tiene su biblia, el que no tiene su biblia Va a escuchar atentamente la palabra de Dios, amén Gloria al Señor Mientras están buscando la palabra de Dios La cita bíblica, voy a hacer un anuncio para Pisco Se va a inaugurar la iglesia Pentecostal la cosecha en Pisco Atención, Ica, Pisco y alrededores La iglesia Pentecostal la cosecha inaugura su local en Pisco El día 12 y 13 y 14 de abril Estará allí el hombre de Dios evangelista Augusto Martínez para predicar la palabra de Dios Y orar por todos los enfermos Dios lo utiliza, este hombre de Dios grandemente En milagros y sanidades y en bendiciones de Dios Atención, Pisco Viernes 12, sábado 13, domingo 14 A las 7 de la mañana Se abren las puertas de la iglesia Pentecostal la cosecha en Pisco La edición Está en el kilómetro 119 a la mano izquierda Sector San Martín En kilómetro 219 San Martín San Martín a la mano izquierda Más o menos a dos cuadras de la Panamericana Ahí se encuentra el local de la iglesia Pentecostal la cosecha Que se va a inaugurar este día viernes 12, sábado 13 y domingo 14 a partir de las 7 de la mañana Lleven todos los enfermos, católicos, lleguen a la iglesia Pentecostal la cosecha Vamos a, por si acaso la entrada es completamente libre, amén Vamos a la palabra de Dios En Isaías 35, versículo 5 adelante En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas En la morada de chacales en guarida Será lugar de cañas y juncos Y habrá allí calzada y camino de santidad Camino llamado, camino de santidad No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con vosotros El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará Amén, está ahí nomás Oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo Gloria a Dios, bendice a todos los presentes, los oyentes de la radio, Señor Bendice la inauguración, Señor, allá en Pisco, Señor El 12, 13 y 14 de abril de 2024 Aleluya, se estará abriendo las puertas, Señor, en Pisco Confirma, Señor, esta hora, Señor Dios mío, para Eterno Traiga las almas conforme a tu voluntad, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Bendice la campaña, Señor, de hoy día Guerra contra las brujerías, hechicerías, macumerías, enfermerías, encuradas Bendice los ayunos hasta las 6 de la tarde De todos los hermanos que están ayunando Para gloria a tuya, mi Dios En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Derrama a tu bendición, Señor, derrama a tu bendición Y reaprendo demonios, reaprendo Espíritu, bendito Salgan demonios, salgan, salgan, salgan En el nombre de Jesús, amén y amén Tomen asiento Siéntese todos los presentes que se encuentran aquí en la casa de Dios Iglesia Pente, gozada, cosecha, donde los milagros se acontecen Y hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor Nuestra vida eterna en Cristo Jesús Gloria, Señor La vida eterna es la que todo hombre debe de anhelar Y ahora está la vida eterna En el Señor Jesucristo Si usted no cree en el Señor Jesucristo, está muerto en delitos y pecados Y se va al infierno Porque Dios no puede morar con inmundos o pecadores Y el hombre por el pecado está inmundo Y para eso vino Jesucristo Para perdonar sus pecados Y hacerlo justo Hacerlo santo Santos somos todos los que invocamos El nombre del Señor Jesucristo Gloria, Señor Y la vida dice que no pasará inmundo por él Sino que él mismo estará con nosotros ¿Para qué va a estar? Para santificarnos El Señor Jesucristo dice El que me ama, mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a él Y haremos morada con él Y a su nombre A su nombre Aquí se está cumpliendo lo que está escrito En diferentes pasajes Gloria al Señor El Señor en Jeremías 33 6 dice He aquí yo les traeré sanidad y medicina Y los curaré Y le revelaré abundancia de paz y de verdad Gloria al Señor Y aquí también está prometiendo Que el cojo va Gloria al Señor El cojo va a caminar Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos Los ciegos van a ver Y se sanan los ciegos o no Todos los días en diferentes campañas Siempre hay testimonios He venido ciego Ahora estoy viendo No podía casi ver Miraba así empañado Ahora estoy viendo normal ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no pasa Cielos y tierras pasarán Pero mis palabras no pasarán Jeremías 33 6 dice Aquí yo les traeré sanidad y medicina Y los curaré Y le revelaré abundancia de paz y de verdad Y aquí está aclarando Cómo va a ser eso Y quién es el que va a estar Para perdonar Se llama Jesucristo Amén Él es el camino Él es el camino Aquí dice Gloria al Señor Y habrá calzada Y camino Y será llamado Camino de santidad Gloria al Señor Todo el mundo está en pecado Romanos 3, 23 Dice Por cuántos todos pecaron Todos están destituidos En la gloria de Dios Y cuando Dios dice Todos es todos No hay nadie Que no esté en pecado Aleluya Igual José y María También estaban en pecado Porque eran descendencia De Adán y Eva Pero para eso Cristo vino Para perdonar al pecador Y tenga vida eterna La paz del pecado Es muerte Más la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Él es el que llevó Nuestros pecados En la cruz del Calvario Él sufrió por nosotros Y por eso Por medio de Él Nosotros somos salvos Si usted rechaza a Jesucristo Oye Que nos escucha Rechaza a Jesucristo Automáticamente Usted muere en pecado Y lamentablemente Le voy a decir Que su parte Es con todos Los pecadores En el infierno Aleluya Como dice Apocalipsis 21 8 Tendrán su parte En el lago que arde Con fuego y azufre Que la muerte es segunda Todos los pecadores Dora Señor Pero el pecador Que aceita al Señor Jesucristo Y se arrepiente Y se humilla Delante de Dios Y reconoce su pecado Y deja de hacerlo Dios le perdona Dios le perdona A través de quien Del que Él envió El Señor Jesucristo Aquí está hablando Del Señor Jesucristo Esta es la calzada Este es el camino Jesús dice Yo soy el camino Nadie viene al pare Si no es por mí Yo soy el camino El camino se llama Jesucristo Y hay que andar Como Jesucristo anduvo Solamente haciendo Bienes Aleluya Y libertando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con Él Jesús vino Para ser discípulos Para que el discípulo Haga lo que Él hizo Por eso vino Jesucristo Él vino Dejó el camino Dejó el ejemplo De que nosotros Debemos de caminar Y Viene a ser un discípulo El Señor Jesucristo Dice De cierto De cierto El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún las va a ser mayores Porque yo voy al Padre Y todo lo que pides al Padre En mi nombre Yo lo voy a hacer Que me ven Aquí Y dice Entonces los ojos De los ciegos Serán abiertos Y los oídos De los sordos Se abrirán Gloria Señor Entonces el cojo Saltará como un siervo Y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas En el desierto Y torrentes En la soledad El lugar seco Se convertirá en estanque Y el sequedal En manaderos de aguas En la morada de chacales Es su guarida Será lugar de cañas Y juncos Y habrá allí calzada Y camino Y será llamado Camino de santidad ¿Por qué será llamado Camino de santidad? Porque Jesús Nació de una mujer virgen Él no nació en pecado Nacimiento de hombre y de mujer Es nacimiento de pecado Como dice David En el Salmos 51 En pecado he nacido Y en pecado me formó Mi madre ¿Ya? Gloria Señor En pecado he nacido Y en pecado me formó Mi madre Y pide misericordia Gloria Señor Entonces todo nacimiento De hombre y de mujer Es un nacimiento Pecaminoso ¿Por qué? Porque Pecaminoso Porque el pecado Entró en el mundo Por un hombre ¿Quién es este hombre? Adán y Eva Dios los Dios formó al hombre Y del hombre Le formó una costilla E hizo una mujer Para que sea Ayuda idónea Y los bendijo Y le dio un mandamiento Diciendo De todo árbol Podéis comer Pero del árbol La ciencia del bien Y el mal No comeréis Porque el día que De él comas Morirás Y Dios no ha Criado al hombre Para que muera Porque Dios no muere Si nos ha creado A su imagen ¿Cómo vamos a morir? Pero para no morir Hay que guardar El mandamiento de Dios Eva y Adán No lo guardaron Eva se dejó engañar Por El diablo Eva no lo vio al diablo Usted tampoco Lo vio al diablo Pero está aquí Aquí está Dios Y aquí está el diablo También por si acaso ¿Quién me ve? No se asusten Se va a ir corriendo Porque si se va corriendo Dios se llena de demonios Aleluya Entonces Eva se puso a conversar Con el diablo ¿Y a dónde estaba el diablo? Metido en la serpiente Porque el diablo Es un espíritu Entonces el diablo Utilizó a la serpiente Que era el animal Más astuta Que Dios había creado Y le dice A Eva Así que Jehová Dios ha hecho No coméis De todo árbol Del huerto Y Eva le contesta Del fruto Del árbol Del huerto Podemos comer Pero del fruto Del árbol De la ciencia El bien Y el mal No comeréis Ni le tocaréis Ese fue su primer pecado ¿Cuál? Aumentarle La palabra de Dios Y por aumentarle La palabra de Dios Esa palabra No le quemó Al diablo Y le logró Engañar Le logró Engañar Le dijo Come Sabe Dios Que el día Que comas Vas a conocer El bien Y el mal Tus ojos Serán abiertos Y Dios Y Dios no había Criado al hombre Para que conozca El mal Sino solamente El bien Aleluya Que miren Ya Dios no había Hecho al hombre Para que conozca El mal Dios no quiere Que el hombre Conozca el mal Porque el mal Es del diablo Sabe Dios Que el día Que en el Conváis Serán abiertos Los ojos El diablo Está diciendo Allí Lo que es La verdad Ahora le mintió No moriréis En otras palabras Está diciéndole Dios es mentiroso Aleluya Y lleva Le creyó Al diablo Y dejó creer A Dios Que dice la verdad Y así vive La humanidad Ahora también Deja creer En Jesucristo Y le sigue Creyendo al diablo Ahora sea Quien vive Y sigue caminando A la perdición No se arrepiente Antes que muera Lamentablemente Se va al infierno Hebreos 9.27 Dice Este establecido Para los hombres Que mueran una vez Y después de la muerte Viene el juicio Así también Jesucristo Fue ofrecido Una sola vez Para llevar El pecado De muchos Y aparecerá Por segunda vez Sin relación Con el pecado Para los que Le esperan Sin relación Con el pecado Quienes Se esperan Sin relación Con el pecado Los que se arrepintieron Y creyeron En el evangelio Porque es el mensaje Del señor El reino De Dios Se acercó A vosotros Arrepentidos Y creer En el evangelio Y si no Y si nos arrepentir Ciertamente Pereceréis Dios no quiere Que el hombre Perezca El hombre Perece Por su propia Cuenta Aleluya Y el diablo Lo sigue engañando Por supuesto Así como Le engañó A Eva El diablo Sigue engañando A la humanidad La vida Dice que el mundo Entero Está bajo El maligno Y a su nombre A su nombre Gloria al señor A Eva Le engañó Y de allí Viene la muerte Y esa muerte Pasa a nosotros También Porque somos Herederos De Adán Y Eva Es nuestra Descendencia Aleluya Romano 5 12 dice Así como El pecado Entró En el mundo Por un hombre Y por el pecado Entró La muerte La muerte Entró Por el pecado Porque Dios Le había dicho El día que comas Del árbol Prohibido Vas a morir Engañado Por la serpiente Comió Y conocieron La muerte Lamentablemente Y la conocemos Nosotros también Por eso Cada nacimiento De hombre y mujer Es pecaminosa Porque viene La descendencia De Adán Y Eva Jesús No tuvo La descendencia De hombre Y de mujer El Espíritu Santo Engendró En una mujer Virgen Virgen Quiere decir Que nunca La había tocado Un hombre Ya La mujer No nace O sea Si nace Virgen Y deja De ser Virgen Cuando ya O tiene Hijo O ya Tuve una Relación Carnal En este Caso María La única Mujer En el mundo Que Dios Engendró En su En su En su Vientre A través Del Espíritu Santo A Jesucristo Y José Vivía con María Pero no la había tocado Porque era justo Y María Al dar a luz María Deja de ser Virgen Es una mujer Igual que cualquier Persona Que tiene hijos Que vive Que el mundo Porque es ignorante Porque no lee la Biblia Hay que leer la Biblia Para que nadie Te engañe La Biblia Es la luz Para que no andas En tinieblas Que vive A su Nombre Con la Biblia Sabemos a donde vamos Si usted no lee la Biblia Usted está engañado Lamentablemente Hasta pastores Que se llaman Evangélicos Están engañados Por el diablo Algunos que eran pastores Era gombre de Dios Ahora se hacen llamar Apóstoles Y apóstoles No hay más que doce ¿Quién los está engañando? El diablo Hay muchos que han sido pastores Ahora se llaman Se hacen llamar apóstoles Y cuando alguien le dice Pastor Porque la conocí Que era pastor No me digas pastor Dime apóstoles Dicen algunos Aleluya Y la Biblia aquí dice Cualquiera Que diga que es apóstoles Es un mentiroso Así dice la Biblia Apocalipsis capítulo 2 Había un hombre Que cualquiera Que decía que era apóstol Me encontraba mentiroso ¿Por qué mentiroso? Porque la Biblia dice En los cuatro evangelios San Mateo San Marcos San Lucas San Juan Solamente Doce apóstoles Doce No hay más Y al final Al final Hay doce Columnas Para los doce apóstoles Este apocalipsis capítulo 21 Ahí habla Versículo 14 Entonces Y si ahora hay apóstoles ¿A dónde van a ir eso? Por ahí Él me dijo apóstoles Del ¿Cómo se llama? Aleluya En la Biblia Hay una Una palabra Que habla este Ya habla del cordero Y también habla de un Cabrito Los cabritos ¿Quién viven? Aleluya Entonces Apóstoles de Jesucristo Solamente Y catorce Apóstoles del macho Cabrío Hay más Eso es lo que Se dice ser apóstoles Pero no lo son ¿Por qué no lo son? Porque ya Los apóstoles El último apóstol Fue ¿Quién fue? Paulo Es el último apóstol El que reemplazó ¿A quién? Al que se ahorcó Judas Que lo entregó Al Señor Jesús Judas Eso no va a la vida eterna Ni en sueños Está quemándose El infierno Aleluya Caminó con Jesucristo Fue apóstol Era ministro de Dios Echaba afuera Demonios Predicaba el Evangelio Aleluya Y Lo traicionó Al Señor Jesús Viendo milagres a negros ¿Por qué lo traicionó? Por la avaricia Lo vendió Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Gloria al Señor Entonces apóstoles Solamente hay Doce ¿Se dan cuenta Lo importante Que es venir a la casa de Dios Para que escuchen Para que usted Medite la palabra de Dios Escuriñe la palabra de Dios Y nadie te engañe Y usted finalmente Tenga la vida eterna Así que persevera Hasta el fin Y a su nombre A su nombre Aquí es la palabra de Dios Y habrá allí Calzada y camino Y será llamado Camino de santidad Jesús es el camino De santidad Él no nació De hombre y de mujer Porque nacimiento De hombre y de mujer Es pecaminoso Él nació De una mujer virgen Que no era santa Por supuesto Todavía Porque el que santifica Se llama Jesucristo Aleluya Dios puede utilizar Al pecador No vaya a creer que no María Era una de las que Todas estaban en pecado Porque la verdad Dice por cuantos Todos pecados Todos están Destituidos La gloria de Dios María era una de ellas Pero también Tuvo la oportunidad En Cristo Jesús Para ser santa Y salvarse ¿Quién vive? María Cuando venga Jesucristo Va a resucitar Así como Todos los que creemos En Jesucristo Para tener vida Eterna Gloria al Señor Aleluya Para vida Eterna María todavía Está en el polvo Porque ella ha muerto Hace dos mil años La han enterado Y está en el polvo Su alma está con Dios Porque cuando la persona Muere En ese momento Sale su alma Por eso dice La Biblia Está establecido Para los hombres Que mueran una vez Después de la muerte El juicio En ese mismo instante El que se salvó Para arriba El que no se salvó Para abajo En ese instante Sale el alma Y el alma Se va para un lugar Que Dios determina ¿Quién vive? Nosotros somos Cuerpo Alma Y espíritu Somos imagen de Dios Porque Dios Tiene alma Y los únicos Seres Viviéndose en la tierra Que tienen alma Igual que Dios Somos nosotros Por eso que nos ha hecho A su imagen Por eso la Biblia Nos dice que somos dioses Ayer me llamó Alguien de De Londres Me dice Pastor He leído Salvos 88 Y hay un versículo Que dice Ustedes son dioses Aleluya Claro Dios hizo al hombre A la imagen de Dios Cuando pecó Ahí Automáticamente Fue destituido De la gloria de Dios ¿Ya? Y después Viene Jesucristo Para perdonarnos Y nuevamente Hacernos hijos De Dios Y esos hijos de Dios Es que Dios Mora en él O en ellos O en nosotros Yo también soy hijo de Dios Ya entonces Por eso La Biblia dice dioses Porque Dios Está con nosotros Jesús Fue el templo De Dios viviente Nosotros Aceptamos a Cristo Nos apartamos Del pecado Nos bautizamos Venimos a ser El templo De Dios viviente Dios mora En nosotros Que me vean Por eso En San Juan 14 23 El que me ama Mi palabra guardará Y mi padre le amará Y vendemos a él Y haremos morada Con él Entonces Dios está con nosotros Por eso dice La Biblia de Dios Pues dice La Biblia de Dios La Biblia dice Que Dios va a juzgar Al mundo Eso le contesté A esta persona De Como le dije De Inglaterra De De Londres Ya Dios va a juzgar Al mundo Pero a través De quien lo va a juzgar Al mundo Es nosotros Eso dice Pablo Que nosotros Vamos a juzgar Al mundo Cuando somos salvos Ya Vamos a juzgar A los ángeles Y porque dice Dios Porque Dios Es de nosotros Igual ahora Dios es el que Hace los milagros Pero no lo vemos A Dios Acá vemos Hombres que ora Por los enfermos Y se sana Porque Dios Está en estos hombres Que ora Por los enfermos Y se sana El que sale Es Dios En la época De Pablo La Biblia dice Dios Hacía milagros Extraordinados Por las manos De Pablo Porque Dios Estaba caminando Con Dios Ya Él era un Dios Igual Jesucristo Jesucristo También es Dios Hasta los 30 años Antes de que se bautice Él no hizo Ningún milagro Después que se bautizó Ayunó Oró toda una noche Allí Dios Lo ungió Con poder Del Espíritu Santo O sea Lo llenó Entonces Allí comienzan Los milagros Las liberaciones Jesucristo Cuando estaba En carne Él no sanó A nadie Porque con la carne No se puede sanar A nadie Es el Espíritu Santo El que opera Para que se sanen Los enfermos Ya Es lo que pasa Pero eso Él dice Yo no sano Dice El Señor Jesús Dice Yo no hago milagros Porque La persona Con la carne No puede hacer milagros Ya Muchas cosas No podemos hacer Somos Dioses La vida dice Que somos Dioses Pero no podemos Hacer cosas Como Dios hace ¿Por qué? Porque estamos Estamos en qué En la carne Ya Y Dios Espíritu Santo Jesús no hacía Los milagros Él Él no los hacía Él decía Las obras Que está viviendo Yo no las hago El que está conmigo Mi padre Él las hace Igual que hace Las obras con Pablo El que está conmigo Él las hace Decía Jesús Y ya le dice Muéstranos al padre Y nos basta Oye Tanto tiempo Que me estás viendo No has visto al padre El que me ha visto a mí Ha visto al padre Y el que ha visto al padre Me ha visto a mí ¿Quién vive? Porque yo y el padre Uno Somos ya su nombre ¿Por qué? Porque el hombre Es imagen de Dios El hombre Es imagen de Dios En la carne Nosotros podemos hacer Algunas cosas Con nuestra carne Pero no podemos Crear un universo Crear algunas cosas No porque Somos dioses Pero estamos en la carne Jesús era Dios Despojado de su gloria Y estaba en la carne ¿Ya? Entonces Dios es Espíritu Santo Y el problema está Que la persona A veces quiere ver A Dios A Dios no lo muestra Nadie Pero Él es Pero Él es Dios Padre Hijo Espíritu Santo Un solo Dios Son tres Pero un solo Dios ¿Por qué? Porque los tres Tienen el mismo sentir Usted adora A Jesucristo Adora a los tres Usted adora A el Espíritu Santo Adora a los tres Usted adora Al Padre Adora a los tres Y en los tres No hay ninguna contradicción Y así también debe ser La iglesia Una sola Que vive Un solo sentir Una sola palabra Por eso Hay que vivir Conforme la palabra Por eso Pero dice El que habla Hable conforme Lo que está escrito En la palabra de Dios Ya su nombre Eso hacemos aquí En la iglesia Hablamos lo que está escrito En la palabra de Dios Y la Biblia dice No le aumentes Ni le quites Eva le aumentó Miren lo que le pasó Esta palabra Quema al diablo Por si acaso Quema todas las cosas malas Cuando hablamos Tal como está escrita Jesús fue tentado Así como Adán y Eva El diablo Lo tentó Cuando estaba En ayuno Se aprovecha El diablo De la debilidad Que andaron Ya estaba Finalizando Los 40 días De ayunos 40 días Y 40 noches Por si acaso Nosotros podemos Ayunar 40 días Ayunamos a cada vez 40 días Pero solamente En el día A las 6 de la tarde Entregamos el ayuno Hasta las 12 de la noche A las 12 de la noche Comenzamos El otro día Y así Algo es algo Por eso Dios está con nosotros Pero Jesús no ayunó Parcial Jesús ayunó Corrido 40 días Y 40 noches En el desierto Que vive Y Satanás No tentarás Perdón No solamente De pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Ya Y para que La palabra de Dios El pan Para el alma Es que somos Cuerpo Alba Espíritu Esta palabra Te alimenta El alma Ya Usted no lee La Biblia Su alma Usted no la siente Pero tiene Sé y hambre Su alma Tiene Sé y hambre No leyó La Biblia No aceptó A Jesucristo No se enteró Que Jesucristo Es su salvador Se murió Y se perdió Lamentablemente Se perdió Su alma Sale Hambrienta Muerta Y el que le puse La guijón De la muerte Que es el diablo Se le lleva su alma Pero si es salvo Dios envió Un ángel Y se lleva su alma Para arriba Cuando alimentó Su alma Con la palabra Dios Porque si no Está muerta El alma Y Dios No es Dios De muertos Sino Dios De De vivos Y a su nombre A su nombre Aquí dice Gloria al Señor Y habrá allí Calzada Y camino Y será llamado Camino de santidad No pasará Inmundo por él No pasará Inmundo por él ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? La Biblia dice Apocalipsis Capítulo 22 Que ninguna cosa Inmundo entrará Al cielo Usted acepta Este Dios Jesucristo Trata de apartarse Del pecado Con la ayuda De Dios Porque si la ayuda De Dios Usted está esclavizado Por el diablo El diablo Es el que lo hace Pecar Y el Señor Jesucristo Dice Si elijo Libertar Seréis Verdaderamente Libres Porque el que Practica pecado Esclavo Es del pecado Y el esclavo No quede en casa El hijo Sí ¿Quién vive? Jesús Ha venido Para libertad Al hombre De las obras Del diablo Que es el pecado Y usted Y usted pueda Libertado Buscar a Dios Leer la Biblia Congregarse Trabajar siempre Pensando en Dios Y Dios te va a bendecir Hasta que sobreabunde ¿Quién vive? Cristo Porque Dios Es el dueño Del oro y la plata Sin Dios No somos nada 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 Pero con Dios Somos más que vencedores Y a su nombre Dice la palabra de Dios Que no pasará Inmundo Por él Sino que el mismo Estará con ellos El mismo estará con ellos Él está aquí con nosotros ¿Ya? Por eso es que los milagros Acontecen Los milagros que hacen Sigue aconteciendo Porque el está con nosotros ¿Con quiénes? Con los que pasamos cena Cuando pasamos cena En la Biblia dice En San Juan Capítulo 6 Él que come mi carne Y bebe mi sangre En mí permanece Y yo permanezco En vosotros En San Mateo Capítulo 28 Versículo 10 Capítulo 19 Y 20 Dice Ir a todas las naciones Hagan discípulos Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Porque hay Padre Y Hijo Espíritu Santo Cualquiera que diga Que no Es un hijo del diablo Ya Está blasfemando Contradiciendo La palabra de Dios Y hay sectas así Que dice Que dice que solamente Y Jesús Que no hay Padre Ni Espíritu Santo Ese es el diablo El diablo Que le engañó a Eva ¿Quién vive? El Señor dice En San Mateo 28 19 Ir y hacer discípulos A todas las naciones Ya Eso lo dice Después que resucitó Por si acaso Antes que él muera Él dijo No vayan A naciones gentiles Ni a ciudades Samaritanas Sino antes Ir a buscar Las ovejas Perdidas de Israel Pero estas ovejas Perdidas de Israel Lo crucificaron No lo recibieron A los suyos vino Y los suyos No lo recibieron Más a todos los que recibieron Le da potestad De ser hechos Hijo de Dios San Juan Capítulo 1 Versículo 11 y 12 Ya pero Para que los judíos No tengan excusa Que Jesús vino A las naciones Gentiles Ya Y los judíos Saben que Israel Tiene su nación Ya y el que quería ser Israelita Tenía que Creer en Jehová Bautizarse Allí en Israel Y ya pasaba A ser judío Que vive Entonces por eso Para que no haya excusa En el día del juicio Él le dice a su discípulo No vayas A naciones gentiles Ni a Camino de Samaritanos Si no antes Ir y busca Las ovejas Perdidas de Israel Pero estas ovejas Perdidas de Israel Viendo milagros Sanidades Maravillas Lo crucificaron Ellos dicen Que no lo han crucificado Aleluya Y de hipocresía Pues Jesús Le dice hipócrita No lo crucificaron Ellos Si El padre Tiene razón Pero lo mandaron A crucificar Así de sencillo Ellos Mandaron A los soldados Romanos Para que lo crucificen Al señor Jesucristo Lo han crucificado A los soldados Romanos Pero a pedido De los judíos Le dijeron A Ponce Pilato Si Si tú no le Crucificas Tú no eres amigo Del César Suéltanos a Barrabás Y a Jesucristo Crucifícala Y Barrabás Era un delincuente ¿Quién vive? Y así ahora También la gente Prefiere a los delincuentes Y no prefiere A los justos Aleluya Dime con quien andas Y te diré Quien eres Hay una presidenta Que la están juzgando Por robo Lamentablemente No se yo Si habrá robado O no Dios sabe Pero la están juzgando ¿Ya? Gloria al señor Y ayer vi A muchos Alcaldes Diferentes Lugares Reunidos En el palacio De gobierno ¿Con quien? Con la presidenta De la república Que la están juzgando Ahora señor Por ahí dicen algunos Dime con quien andas Y te diré Quien eres Así es Así Usted anda con un ladrón Es porque usted también O es ladrón O quiere ser ladrón Así es Así Dime con quien andas Y te diré Quien eres Si yo Razono Y veo que esa persona Está siendo pues Este Como se llama Acusada de algo Yo no me acerco Y se acerca Para que Le diga La bebé Todos están Conmigo Y que no sé qué Y se abrazaban Allí mujeres Sobre todo Allí alcaldesas Mujeres Las abrazaba Les sobaba La espalda Que vergüenza Que vergüenza Y esas personas Que van Que tristeza Me da No tienen dignidad No tienen personalidad No saben pensar Como voy a estar Al lado de una persona Que la están acusando La están acusando Ahora 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 Ya Entonces Eso pasaba También En esos tiempos Ahora Señor Suelten a Barrabás Y a Jesucristo Crucifiquen José Pilatos No lo quiso Crucificar Allá Se lo entre A ustedes Allá Ustedes Bien Entonces Como le entregaron A ellos Y ellos En la ley Dicen No matarás Entonces Allí Toman A las Autoridades Romanas Porque ahí estaba Roma Reinaldo Y sabe Que es Roma La cuarta bestia Y el mundo No se entero No se da Por entendido Es la cuarta bestia La cuarta bestia Viene de Roma Aleluya Entonces Los romanos Estaban allí Con el César Augusto Ese es de Roma El rey de Roma Que lo quería matar A Jesucristo Porque se había enterado Que iban a Ser un rey Y él Este Esta cuarta bestia Quiere Él solo Ser el rey Y esto viene De Roma Ese César Venía de Roma Israel Estaba abajo Al yugo romano Que me ven En vez de estar Abajo al yugo De Dios Se había metido Al yugo romano Y como se enteraron Que iban a ser Un rey Entonces Por eso César Augusto Mandó a buscarlo Para matarlo Como Dios Lo libró Le dijo Llévenselo A Egipto A sus padres Para que no Lo vaya a matar Y José y María Lo llevó a Egipto Y este Todos los que perseguían Al niño ¿Cuál niño? Este niño Que está acá El camino De santidad ¿Quién vive? Aleluya Entonces Entonces Ya de allí O sea Los judíos Estaban de acuerdo Con el César Porque los tenía Esclavizados ¿Ya? Era una esclavitud Bella rara Era Los judíos Aparentemente Eran libres Pero si un Un Este Un ¿Cómo se llama? Un Ya me olvidé Que vive Un romano Si un romano Tenía una carga Vamos a poner un saco De papas Y quería llevarla A una cuadra O dos cuadras O tres cuadras Entonces Ese romano Utilizaba A un judío No a uno Romano Sino a un judío Y le decía Llévamela Para allá Y era una ley Llevársela Una milla Pues Jesús Le dice Cuando te digan Llévale una milla Llévase la dos No le resistase Al malo Eso era Jesucristo Ellos se ponían Furiosos Porque Porque el romano Le exigía Pero esa es la autoridad Que ya tenían Llévame este saco De papas Para allá Tenía que llevárselo Aunque no querían Que vive Así estaba Israel Israel pensaba Que Jesucristo Iba a venir Para libertarlos Él no vino Para libertar Así Él vino Para libertar Al hombre Del pecado Que vive Por eso Que antes De que lo crucifiquen Él se fue A A la casa De Dios Y los judíos Allí Con Con palmera No sé qué Muchas cosas Y Aleluya Gloria a Dios Y a la semana Lo crucifican ¿Quién vive? ¿Por qué? Porque pensaban Que Jesús Iba a ser un rey Para libertarlos Del yugo De Roma ¿Quién vive? Y finalmente Y finalmente Los que no estaban Conforme con los romanos Le piden a los romanos Que lo crucifiquen Y lo crucificaron Por eso Los judíos Dicen Nosotros no hemos Crucificado a Yeshua Yeshua le llaman Los romanos Lo crucificaron Aleluya Oye hipócrita Los romanos Los romanos Los crucificaron Porque ustedes Les exigieron Que lo crucifiquen Pagaron Para que los crucifiquen ¿Quién vive? Aleluya Imagínense Por eso Nosotros no hemos Crucificado Yo me encuentro Con varios judíos Y yo le predico Lo que dice Así como Estoy predicando Acá Le traigo Aquí es a su Cristo Y ya llega a entender Y luego dice Pastor Por si acaso Nosotros no hemos Crucificado a Yeshua Ellos saben Que Jesucristo Era el profeta ¿Ya? Pero no creen En el como salvador Ellos esperan Otro salvador Y les va a venir El otro salvador ¿Quién vive? A su nombre Usted crea Que Jesucristo Es salvador Para que no le caiga El otro salvador Que es el anticristo Que va a venir Como el gran salvador Con engaño Aquí si habrá Allí calzada Y camino Será llamado Camino de santidad No pasará Inmundo por él Sino que el mismo Estará con ellos El que anduviera En este camino Por torpe Que sea No Se extraviará Ya Jesús no vino Para que el hombre Sea perfecto Y se salve No El hombre no es perfecto Aquí dice Todos Cometemos pecado Siendo cristianos Siendo pastores Lo que sea Si alguien dice No hay pecado La vida dice Es un mentiroso Porque Dios dice Que todo hombre Peca Ya Pero más Dios muestra Su amor Para con nosotros Que siendo pecadores Jesús murió Por nosotros A veces pecamos Deliberadamente A veces pecamos Sin darnos cuenta David pecaba Sin darse cuenta Mandó a contar El pueblo No se daba cuenta Que el diablo Le había puesto En su pensamiento Eso Y Dios le envía El profeta Para que le diga Que no cuenta El pueblo Porque es para pecado Y como era el rey Prevaleció su palabra Y lo mandó a contar Y luego Viene el juicio De Dios Gracias a Dios Que David Reconocía Ahora A David No le caía el juicio Le caía el pueblo Comenzó a morirse El pueblo Entonces Lloró Señor Estas ovejas Que han hecho El que pecado Soy yo Yo mandé a contar Al pueblo Mándame el juicio A mí Ese es un hombre Que es digno De ser salvo Reconoce Se humilla a Dios El pecado Contar No es Porque yo no le he dicho La ley Si cuentas a alguien Es pecado No Lo que pasa Que Satanás Le había puesto Acá en su mente Y Dios no quiere Que obedezcamos A Satanás Quiere que obedezcamos A Dios Y como Dios Sabía que era Satanás El que estaba engañando Le envía un profeta Y le dice Mi Señor No cuente al pueblo Porque va a ser Para pecado Y esas palabras Eran las palabras De Dios Para librarlo Pero prevaleció Su palabra Y lo mandó a contar Y le cayó Y le cayó El juicio Y ahí después Ya le dice Bueno Escoge Tres Castigos Escoge Uno De los tres Castigos El último Castigo Era caer En las manos De Jehová Ya Y dijo Yo prefiero Caer en las manos De Jehová Porque si cago En las manos De mis enemigos El hombre No tiene misericordia Esos somos nosotros Nosotros no tenemos misericordia Por si acaso Que vive Aleluya Ya Pero Dios Es misericordioso Tardo para la vida Y grande En misericordia Y entonces Él ahí pecó Si dase cuenta Y nosotros también Si darnos cuenta Muchas veces pecamos Gloria Señor Por eso la vida dice No hay nadie Que no peque Que ya no pecamos Ya nos emborrachamos Ya no cargamos ídolos Ya nos adulteramos Ya nos fornicamos Ya no Nos mentimos Tratamos Aquí hay Creyentes mentirosos Aleluya No se miente No se miente Diga la verdad Por ahí metió Un miembro De esta iglesia Veinticinco años A la cárcel Por mentiroso Por mentiroso Lo acusaban De haber violado A una persona Y le dijo Al abogado Que no Y pues Al juez Le decía Que no Pero por ahí Alguien le dijo Que si La había violado Ya pero Eso no fue el problema Que lo descubrieron Le hacen el ADN A él Y a la persona Una muchacha Y sale positivo Y como se negó Son veinticinco años Que le han puesto Que me ven Eso me han contado Le han puesto veinticinco años Ese si se humilla Y reconoce Que si ha cometido Esa falta De repente Te puede tener Una sentencia Pero no tan elevada Pero no se humilló No se miente Hay otros que mienten Que no han hecho nada Y mintió Porque el abogado Le dijo Tienes que Confesarte Que si has hecho Y le crea El abogado Pero no ha hecho Hay uno Que está preso Por acá también ¿Por qué? Porque el abogado Le dijo Que se culpe Que confiese Que si lo ha hecho Pero él no lo ha hecho Y después Que se culpa Ya está escrito Allí en el juez El fiscal Le sacan el ADN Y el ADN Sale negativo Y sigue preso ¿Por qué? Porque él ha confesado Y quien le aconsejó El abogado Que me ve Aleluya Si usted no hace nada Usted diga la verdad No mienta Ese Ese Que está preso Por decir Que si cometió Pero no lo había cometido Ese está mintiendo Está creyéndole Al abogado Que le dice Que diga la verdad Y que diga Que si La ha violado Él dice Yo no le he violado Yo no le he violado A esa persona Le dice El abogado Para que tu Condena sea menos Confiésate Culpable Se confesa Son culpables Están en la cárcel No sé por cuánto tiempo No lo pueden sacar A pesar de que El ADN Ha salido negativo ¿Por qué La ha confesado? Así es Así Que bien Unos confiesan Para bien Y otros Que deben de confesar Para bien Confiesan No lo confiesan Para mal Que bien A su nombre Cristiano tiene que Hablar verdad Cristo dice Vuestro sirve De ser sí Si usted cometió Una cosa Diga sí Como que Dios Lo está escuchando Dios está viendo Usted lo cometió Diga no No lo cometió Si es que no lo cometió Que bien Si lo cometió Diga sí Y mucho más Si es de esta iglesia Para que usted Arregle su situación Con la justicia Ya su nombre Por aquí Había uno Que se ha bautizado Porque estaba Perseguido Por la justicia Y para que Esconderse Se ha venido A la iglesia Pero está La conciencia Bautizada En una iglesia Pero está Sentenciado Y la policía Lo está buscando Ya Ahora ya no es Vivo Porque se lo ha descubierto No ha entrado Porque quiere ser salvo Entró Para que la justicia No lo persiga En la iglesia ¿Quién vive? Aleluya Usted no haga eso Usted quiere ser salvo Venga limpio Usted cometió algo Arregle sus cosas En la justicia Ya Con oraciones y ayudas Dios lo va a libertar Por su sinceridad Pero usted no se humilla Usted trata de mentir Primeramente a Dios Trata de mentir al pastor Y trata de esconderse La autoridad Pues a donde Si Dios no es un Dios Injusto Es un Dios justo ¿Quién vive? Y las autoridades Las ha puesto Dios Ya Dios es el que ha puesto Las autoridades Y la Biblia dice Sométase toda persona A la autoridad Pero hay que decir La verdad Y la verdad Os hará Libres ¿Quién vive? A su nombre Ya Aquí dice Por más torpe que sea No se va a perder En la Biblia sabemos Por ejemplo Los apóstoles Ministros de Dios Ellos siempre estaban Con Jesucristo Ya Pero cometían De vez en cuando Torpezas Ya Jesús les exhortaba Y les exhortaba Duro A veces peleaban ¿Por qué se peleaban? Porque el uno Quería ser mejor Que el otro En una oportunidad La Biblia dice Que Juan Y Otro más Jacobo Hijo de De una mujer Eran hermanos Le manda a su mamá Para que le diga Al Señor Señor Cuando estés En tu reino Quiero que mi hijo Juan Esté a tu derecha Y mi hijo Jacob Esté a tu izquierda Recomendando Así como recomiendan Acá En la política ¿Quién vive? Aleluya Eso le dijeron Y los Los diez Que estaban ahí Se enteraron Y se enojaron Con Juan Y con Jacob Que por qué Su mamá Había hecho eso ¿Por qué querían Querían Recomendaciones Para arriba en el cielo Estar uno A su lado de Jesús Y el otro A su diestra Y los otros Que se enojaron Que miren Aleluya Entonces Se enojaban Peleaban No peleaban Así físicamente Pero si peleaban Muchas veces Verbalmente Se reprendían Pero Lo negó Cuando le había prometido No te voy a negar Aunque me cueste Ir preso Aunque me cueste Morir No te voy a negar Usted Usted no le promete A Dios Nada Si usted No lo va a cumplir Es preferible Que lo haga Sin prometerlo ¿Ya? Y si le promete Dígale Señor Con tu ayuda Yo lo voy a hacer Porque el Señor dice Cuando a Dios Haces promesa No tardes en cumplirla ¿No? ¿No era Señor? Entonces Cuando hacemos promesa Y no lo ponemos A Dios Como nuestra ayuda El diablo Te va a acusar Así es Es lo que pasó Con Pedro Tenía otro motivo Para acusarlo Se está jactando Santiago dice No digas Mañana haré esto Y este otro Dí si Dios quiere Del hombre Son las disposiciones Del corazón Pero de Jehová Es la respuesta De la lengua ¿Ya su nombre? Está en Proverbios 16.1 Ahí está Del hombre Son las disposiciones Del corazón Aleluya Ayer Vino Ayer O antes Ayer Que vino De por allá De No sé De Loreto Me dijo Pero era un lugar Que para venir A Jair Tiene que gastar Mil soles Porque tiene que Pasar por la ancha Y me dice Pastor Y nos hemos convertido Somos como 80 Allí El dirigente Israel Nos dijo Que Él nos iba A traer La cena ¿Ya? Y yo me bauticé Allí Y porque Él nos había Pronto Que él Iba A pedir Para que Le lleven La cena Entonces Mira lo que Dice la Biblia Del hombre Son las disposiciones Pero de Jehová Es La respuesta De la lengua Él habló Pero acontecieron Otras cosas Donde él No lo pudo hacer Así hubiera Querido hacerlo ¿Quién me va? A su nombre Y entonces Las cosas son así Se dice Si Dios quiere ¿Ya? Entonces Pero no dijo Si Dios quiere Le prometió Aunque me cueste Morir Aunque me cueste Ir preso No te voy a negar Señor Unas cuantas horas Después Porque fue el jueves A la noche Y en la madrugada Del mismo jueves Ya lo está negando No lo conozco Al hombre Que me Aleluya Esa es torpeza Esa es torpeza Pero Dios Es grande Misericordia Y tardo para ir Lo importante Que pero Siempre Estaba Al lado de Jesús Pero está Cuando la persona Comete torpeza Y deja a Jesucristo A Jesucristo No lo deje Por nada A que me mate Pero no lo dejo Al Señor Jesús ¿Quién me ve? Y usted va a saber Donde da Jesús Por los milagros Aquí había una Que yo les pulsé Que yo me perdone Yo les pulsé Porque hacía Cosas terribles ¿Ya? Aleluya Pero ella seguía Seguía viniendo Seguía viniendo Y predicaba Y cumplía con sus días Y de cuando en cuando Se peleaba en la iglesia Se peleaba así Cuerpo a cuerpo Y yo entre mí Y decía Pero Dios mío ¿Qué hago con esta persona? Sacarla no puedo Yo no puedo sacar a nadie Porque la Biblia dice Que a mí viene Yo no lo he hecho fuera Sacarla no puedo Entonces orando, orando Después se murió Y se salvó Se salvó Y está mejor que nosotros ¿Qué vive? Esa es torpeza Esa es torpeza Pero seguía Seguía Y sabía Que era la iglesia De Jesucristo Se iba a una iglesia Que era otra iglesia Echaba El polvo en sus pies Y decía Dios yo quiero ir A la campaña De la iglesia A pendejota la cosecha ¿Qué vive? Aleluya No respetaba al pastor A mí me decía Diablo Aleluya Y ahora yo entiendo ¿Por qué estaba Esa persona? Para probarme Si soy manso Y humilde Porque yo con esas palabras Era para sacarla A mí me decía Diablo Una vez pasaba por ahí Cuando estaba viviendo Ahí en Juanfán Salí de la puerta Estaba orando Todo estaba orando Ella me vio Ahí viene el diablo Y como yo lo he escuchado Pasé por ahí Cuando estaba orando Tranquilo Pasa, pasa Diablo Me dijo ¿Quién vive? Aleluya Yo decía Señor Ten misericordia Aumentame la fe ¿Qué voy a hacer Con esta mujer? ¿Orá Señor? Yo no tenía Nada contra ella Nada, nada Ya Y después Se muere Y se salva ¿Quién vive? Por eso dice El que camina En este camino Por más Torpe que sea No se va a extraviar Ahora Usted no imite Lo malo Por si acaso Ya No llegué También a lo mismo Y me voy a salvar No Si usted lo hace así Ya pues Usted lo hace ya Deliberadamente No lo hacía Pero tampoco No quería pecar Él no sentía pecar Pero tenía debilidad En la carne Aleluya Que me iba En otras palabras Tenía miedo Y el miedo Es pecado Porque a lo que dicen Los cobardes No entrarán en los cielos Uno tiene que estar dispuesto A morir Por causa del Evangelio Y a su nombre A su nombre Y terminamos por acá Vamos a Primera de Juan Capítulo 2 Aleluya De versículo 1 Hasta 6 Vamos a leer Y acá terminamos Gloria al Señor Jesús Aleluya Jesús está aquí Amén Él dice Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Ahí en el bolígo también Aleluya Estamos caminando En el camino Del Señor Jesús Y por más torpe que sea Mientras está en el camino Del Señor Jesús No se va a perder No se va No se va No se va a ir al infierno Que me va Cuando dicen No se va a perder Es que no se va a ir A la condenación Cuando se va a la condenación Es si se perdió Ya encontraron Dice así Cristo nuestro abogado Como a su título Hijitos míos Estas cosas Os escribo Para que no Pequéis Está escuchándose Al fondo Escuchando Levanta la mano Al fondo Se escucha Sí, 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 se escucha Gracias a Dios Hijitos míos A que no haya pecado A que no haya pecado Pero hay que pedir perdón El Señor dice Si se humillera En mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y orar En y buscar En mi rostro Y se convirtiera En sus malos caminos Entonces Yo perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Y ahora Estarán atentos Mis oídos Y abiertos Mis ojos A la oración En este lugar Cuando usted se humilla a Dios Pero habiendo Aceptado a Jesucristo Jesucristo es el abogado Nadie viene al padre Si no es Por mí Dice el Señor Él es el abogado Él es el que murió Por nosotros Ya Gloria al Señor Él fue el abogado También de De pero Le falló Pero derramó Sus lágrimas Cuando se enteró Que le había fallado El gallo Cantó Y se acordó Que Jesús Le había dicho Tres veces Habrá dicho Que no me conoces Y las tres veces Que le dijo No lo conozco Al hombre Encima Tiró una maldición Por si acaso Aleluya Y canta el gallo Al cantar el gallo Se acuerda Lo mira a Jesucristo Que da una distancia Como de aquí Allá en la puerta Y Jesucristo También lo miró Como quien diciendo Pero que me dijiste Hace un momento Porque esa misma noche Era Que me dijiste Y que has hecho Y pero Se agachó su Cabeza Y se puso a llorar Como un niño Que me ven Y Jesús Vivo lo llamó Lo llamó Que venga también Simón Pedro Que me ven Lo llamó Porque lo perdonó Dice la palabra Dios Abogado Tenemos para Con el Padre A Jesucristo El justo Y él es La profesión De nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los De todo El mundo Todo el mundo Puede recibir Perdón De pecados A través del Señor Jesucristo Las autoridades Las autoridades Los reyes Todos Los ladrones Los estafadores Los delincuentes Los asesinos Pueden recibir Perdón A través del Señor Jesucristo Porque él ha venido Por los pecadores Ahora Señor Y esta es la Propiciación Por nuestros pecados Y No solamente Por los nuestros Sino también Por los de todo El mundo Versículo 3 Y en esto sabemos Que nosotros Le conocemos Si guardamos Los mandamientos El que dice Yo Le conozco Y no guardo Sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad No está En él Y con ese mentiroso No hay milagros Por ese caso Ya Pues que Iglesia Que no hay milagros Porque no guarda Los mandamientos Habla de Jesucristo De boca para afuera Pero no los guarda En su corazón No está la palabra Morando ¿Quién vive? Por su fruto Se conoce El árbol Por su fruto Se conoce Quien guarda Los mandamientos Y quien no los guarda Aleluya Aquí a su nombre Y esto sabemos Que nosotros Le conocemos Y guardamos Sus mandamientos El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad No está En él Pero el que guarda Su palabra En este Verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado Por esto Sabemos Que estamos En él El que dice Que permanece En él Debe de andar Como él Anduvo El que dice Que permanece En él Debe de andar Como él Anduvo Porque él Es el camino Él es el camino La verdad Y la vida Aleluya Él es el camino Si hacemos Lo que Él nos dice Que somos Igual que Jesús Y perfecto No, Jesús Era perfecto Ya Perfecto No somos nosotros Ya Pero tratamos De vivir En el temor De Dios De frenarnos De hacer justicia Hay que tener cuidado Con la injusticia Porque la injusticia Es un pecado Terrible Ya La injusticia Es un pecado Peor que matar Peor que robar La injusticia No hay que hacer injusticia A veces Hace injusticia Entre parientes Metiéndose al indero Que no le corresponde Eso se llama injusticia Y también se llama Avaricia ¿Quién vive? Y por avaricia Hace injusticia No hay que hacer injusticia El que dice Conocerle Debe de andar Como Él Anduvo Ahora usted dirá ¿Y cómo sabemos Cómo anduvo Jesucristo? Hechos 10.38 Habrá su vida Y ahí terminamos Hechos 10.38 Porque usted dice ¿Y cómo andaba Andaba Jesucristo? Ahí dice Jesús buscó El Espíritu Santo Él lo buscó En ayuno y oraciones Nosotros nos convertimos En Jesucristo Y también podemos Buscar el Espíritu Santo Igualito que Jesús ¿Ya? Hechos 10.38 Porque dice Jesús El que dice Conocerle Debe de andar Como Él anduvo Y si alguien te pregunta ¿Y cómo anduvo Jesucristo? Usted pregunte ¿Y cómo anduvo Jesucristo? ¿Qué le va a decir? Caminando No Si caminaba también De eso no habla A ver ¿Qué dice Hechos 10.38? Así como Dios Ungió A Jesucristo Con el poder Del Espíritu Santo Fue ungido Con el poder Del Espíritu Santo Usted y yo También podemos Ser ungidos Con el poder Del Espíritu Santo Y hacer lo que Jesucristo hizo Y se va a caminar Con Jesucristo Así como Dios Ungió con el poder Del Espíritu Santo A Jesús de Nazaret Y como este Anduvo Solamente haciendo Bienes Eso haga usted también Solamente bienes Males no Y Sanando a todos Oprimidos Por el diablo Porque Dios estaba Con él ¿Quién estaba? Dios con él Aleluya Jesús es Dios Pero Dios Desde que se despojó De su gloria Y vino a hacerse hombre Así como nosotros Para que sepamos Que así como Jesús vino Él tomó el mismo cuerpo ¿Ya? Entonces ahí podemos Saber que verdaderamente Dios nos hizo Asimajes Y Jesús es Dios Y se despojó De su gloria Y se hizo hombre Y habitó Entre nosotros Y él tenía Las mismas debilidades Que nosotros ¿Quién vive? A su nombre Y las mismas Tentaciones que nosotros Nosotros tenemos Tentaciones Nosotros tenemos Tentaciones Jesús también Tenía tentaciones Pastora ¿A dónde Habla de tentación? Primero lo tentó El diablo Pero después También las mujeres Lo tentaban Lea en el capítulo 4 De San Juan Y habla de una mujer Samaritana Se podía conversar Con Jesús Que era judío Ellos no conversaban Con judíos Porque el judío No conversaba con ellos Pero Jesús Como era Hijo de Dios Humilde Se puso a conversar Con ella Y le pide agua Y a la mujer Samaritana Pues le llama La atención Como un judío Que no trata Con nosotros Me va a pedir agua Dame de tomar Le dice Ya Entonces la mujer Le dice ¿Cómo tú Quieres judío Me vas a pedir agua A mí? Ya Entonces Jesús Le dice Si supieras Quien te pide Agua para tomar Tú le pedirías Agua de vida Y él te daría Agua de vida Eterna Así comienza La conversación Si tú supieras Quien conversa Contigo Quien te pide agua Tú le pedirías Agua de vida Y él te daría Agua de vida Eterna Porque Jesús Es el agua De la vida Eterna Es lo que Me dijo allí Quien vive Entonces la mujer Ya cambia De padecer Ya no lo trata Pues así Como un judío Meio raro Ya Y luego Dice Oye Tú no puedes No tienes Con qué sacar La coma Y vas a dar Agua de vida Eterna Ya Adora al Señor Y luego Sigue la conversación La mujer Le da el agua La toma Todo Ya Entonces le dices O sea la mujer Quería que le siga hablando Ya Pero ya quería Cambiar su conversación Para otra cosa Y los discípulos Lo habían dejado Al Señor Jesús Y había ido a comprar A un pueblo Porque estaba por ahí Por el campo Aleluya Y le dice Jesús ¿Sabes qué? Anda Y llama A tu marido Para conversar Los dos En otras palabras Está diciendo No puede conversar Contigo solo Porque Jesús Ya sabía Que lo estaba Ya tentando O sea Ya el pensamiento De Jesús Ya sabía Con qué Intenciones Quería seguir Conversando Ya Anda Llama a tu marido Y vamos a seguir Hablando La mujer Y la mujer Dijo No tengo Marido Ahí está Como quien dice Yo no tengo Marido No puede ser Tú mi marido Aleluya Que me Ya cuando te dice Así ya pues Te está dando Una puerta abierta Y Jesús Y Jesús Sabía eso Y nosotros También lo sabemos Ya No tengo Marido Jesús Le dice Bien has dicho Mujer Porque cinco Maridos Has tenido Y el que ahora Tienes Tampoco Es tú Marido O sea Si tenía Marido Estaba Ella Ofertándose Quien vive No tengo Marido Aleluya Entonces La mujer Le dice Me parece Que eres Profeta Y se fue A llamar A su marido Y a todos Los que estaban Por ahí Y ahí Llegaron Los discípulos Que se habían Comprado Comida Y los discípulos También Con los Pensamientos Carnales Entre Y decían Que maravilla Que el maestro Está conversando Con una mujer Aleluya Que vive Imagínense O sea Que no podía Conversar Con una mujer Usted Como cristiano Puede Conversar Con quien Quiera Pero siempre Con su mente Limpia Ya Yo converso Con todo el mundo No hay que Creen que Converso Acá No Yo converso A ver si Yo me voy A hacer Alguna operación Algún Banco Todos Me toca Una mujer Yo le hablo De la palabra Y luego Y luego Le sigo Hablando Y luego Sigo Haciendo De la palabra Aleluya Pero por eso Uno tiene que Tener templanza Dominio propio No porque Conversa Con una mujer Inmediatamente Va a pensar Que con esa mujer Se va A vivir No Usted puede Conversar Con una mujer No hay problema Aquí Se prohíbe Que los miembros Anden Con una mujer Si no es esposa Aquí Pero usted Puede hacer Su negocio Conversar Pero sanamente No con Conficencia Jesús estaba Conversando Con esa mujer Pero como Jesús ya se dio Cuenta Que la mujer Quería tentarlo Aleluya Que me Aleluya Anda llama A tu marido Para conversar Acá Si yo no Tengo marido Lejos Y Jesús Sabía que Si tenía marido Bien Ha dicho Mujer Porque Cinco maridos Has tenido Y el que Ahora tienes Tampoco Es tu marido Aleluya Que me Ven Y a la mujer Allí dijo Me parece Que eres profeta Y se fue A llamar A su marido Llegó Muchísima Gente Y vieron Los milagros Las palabras De Jesús Se quedaron Maravillados Y a su nombre A su nombre Entonces Nosotros tenemos Tentaciones Ya Somos Tentados Las 24 horas Pero para eso Uno tiene que saber Tener dominio Propio En su cuerpo Y siempre estar Pensando en Dios Lo que Dios Dice en su palabra Amén No mentir No miento No miento No se mentir Por ningún motivo Aleluya No robes No robo Sométete a la justicia Me subeto a la justicia Me llamo a la justicia Y voy a la justicia Y le pregunto El evangelio Pero siempre Cuando no ha hecho Los malos He hecho los malos Para que le voy a predicar Que vive A su nombre A su nombre Gloria al Señor Hasta aquí Toma la palabra de Dios Que Dios me diga Que hermano Que hermano Vamos a poner de pie El que camina En este camino Por más torpe que sea No se va A extraviar Y a su nombre Los ponemos de pie Y va a orar Por el pastor Ya Aleluya Todos de pie Algunos se han cansado Algunos se han quedado dormidos Despierta Despierta Aleluya 12, 13 y 14 De abril Campaña de inauguración En Pisco A las 7 de la mañana Todos Los oyentes de Pisco Los hermanos que están llamados A hacer unos folletos Para esta campaña Lo más antes posible Para que reparta Por ahí Alredores Ahora Señor Va a hacer unos folletos Que la iglesia Pendejo Hasta la cosecha En Pisco Se va a inaugurar El día 12 13 Y 14 Gloria Señor Y acá en Chiclayo Vamos a tener el 14 ¿Qué? Campaña En el Coliseo Cerrado de Chiclayo Amén Campaña En el Coliseo Cerrado de Chiclayo Jesucristo Va a estar aquí en Chiclayo Va a estar en Pisco Y en todas las iglesias Pendejo Hasta la cosecha Y en todo lugar Donde el hombre Invoque el nombre De el Señor Jesús Amén Aleluya No vaya a creer Que esté en la iglesia Pendejo Toda la cosecha Nomás No vaya a creer Que esté en todo lugar Donde la persona Invoque el nombre Del Señor Jesucristo Vamos ahora Comienza a decir Gloria, gloria, gloria A Dios 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 Aleluya 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 Gracias te damos Señor Gracias Señor Por tu palabra Ayúdanos a entender Y comprender Saber en lo alto Mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Toca los corazones Señor Que se conviertan A ti las almas Señor Para que tú Les perdonas Sus pecados Y se salven Perdóname también Mis pecados A mí también Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Confirma Señor Tu palabra Que tu palabra No regreses Vaya mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén 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 Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Bajos hermanos Este domingo Es la cena del Señor Jesús Amén Aquí en este lugar Y muchos lugares De por acá De Lambayeque Amén En Olmos Hay varias iglesias Que vamos a hacer cena En Salas También allá en Cerro La Falla Aonde más En Motupe Gloria al Señor Va a pasar la cena Este día domingo Aonde más Acá en Ferreñafe Ahí va a estar El hombre de Dios Que va a estar administrando La cena Uben Gloria al Señor Aleluya Ahí va a estar También acompañando Por algunos días Al Que está en Ferreñafe Amén Gloria al Señor Él explica Ahora ya en Cutervo Y de Cutervo Se va a venir Porque tiene que hacer Unas cosas Acá Gloria al Señor Y mientras tanto Está acá Va haciendo sus cosas También va a estar Allí en Ferreñafe Ahí va a estar Apoyando A la obra Del Señor Amén Aleluya El Señor Dice Cuando eras joven Te ceñías Y te ibas Donde tú querías Es lo que hacía Yo también Pero ahora Que ya eres viejo Otro te va a ceñir Y tú irás Donde tú no quieras ir Así somos nosotros Tenemos que ir Donde el Señor Nos manda Ahí está el problema Tú irás Donde tú no quieras Ir Me manda a la sierra Me voy a la sierra Me voy a otro lado Me voy a otro lado Aleluya Yo viví en Lima Me mandó a Chiclayo Me venía a Chiclayo Tengo treinta y tantos años Aquí en Chiclayo ¿Qué me va? Salgo claro Para allá Para acá Para arriba Para abajo Ya Pero Mis sitios centrales Aquí en Chiclayo Hasta que Dios quiera Ya Si yo me llevo a otra parte Ya pues Me voy Usted se queda tranquilo Buscando a Jesucristo Que Él no se va nunca Amén Yo me puedo ir Me puedo morir Aleluya Aquí yo no quiero morirme todavía Usted ya quiere que me muera ¿Sí o no? Aleluya Que viva Vamos a hacer una oración De reconciliación Para hacer esto Y los que vienen Primera vez También A esta oración Para que se convierta Señor Jesucristo Y lo perdone Y usted comience A caminar A la vida eterna Olvídese ya De la condenación eterna Que vamos a morir Vamos a morir Porque si está establecido Para los hombres Que mueran una vez Después de la muerte El juicio Así Jesucristo Fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos Y aparecerá Por segunda vez Sin relación Con el pecado Para salvarlo Sin relación Con el pecado Y cuando usted Acepta al Señor Jesucristo Entonces Cristo Le perdona Porque usted está Criendo en Él Sin verlo Por fe Es lo que voy a hacer Ahorita Levanta tu mano Para Dios Sea a tus ojos Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Criador De los cielos Y de la tierra Te doy gracias En esta hora Señor Jesús Yo te confieso Con mis labios Que tú eres El Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Límpiame De mi pecado Lávame Cuerpo Alma Y Espíritu Que mi nombre Quede escrito En el libro De la vida Mi vestimenta Este blanco Y resplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pita Santa Amén Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Jesús Aleluya Libre Libre Cristo me hizo libre Para adorarle Para alabarle Todos, todos Libre Cristo me hizo libre Para alabarle Para adorarle A ver Tome asiento Siéntese Siéntese Todos los que están Aquí en la casa de Dios Iglesia Pentecostal La cosecha Ven Vamos a hacer Un local Por acá Por Como se llama Este lugar Tongorapes No Tongorapes Para allá Por acá Chepén Como se llama Antes de Chepén Pacanilla Pacanilla Vamos a comprar Un terreno De más de mil metros Para hacer un local Ahí Porque el local Lo tenemos bien chiquito Y la gente Y la cantidad de gente Entonces vamos a hacer Allí Le pedimos Salir con Humberto Que vaya hablando Con el ingeniero Para que nos haga El trabajo ahí A todo costo Igual que nos hizo En ¿Cómo se llama? En Tacabamba Ya Puso un precio Pago así y así Lo cumplió Y nosotros le cumplimos Y cuando el pastor Quiera cualquier obra Que me pase la voz Entonces le pasamos Posiblemente En esta semana Compramos Y el terreno Ellos ya quieren Venir a ver El terreno Pero todavía No lo hemos comprado Entre hoy y mañana Se hace la compra Ya Después que se compra Con documentos Ya vienen ellos Para que lo vean Y lo tasen Y nos hagan también La documentación Porque allá Nos hizo todo Pide la autorización Del alcalde O sea Todo Todo lo que Lo que es de iglesia Hasta micro Puso en el público Hizo el micro Puso parlantes Todos Bancas las puso También Aleluya Quien vive Y es un ingeniero Que no es De la iglesia Por si acaso Pero Si ha cumplido Si ha cumplido Ya Entonces Como ha cumplido Yo voy a decir Que lo vuelvo a hacer Acá En 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 Ya Entonces ahí Me saca una carga Porque cuando mando a hacer Yo pongo un maestro El maestro Después Ladrillo Me pide esto Me pide cemento Me pide el otro Me pide pago Para los peones Me pide Así Así Todos los días Ya Pero yo lo quiero Allá Hicimos Contratos Tanto Precio Y tanto Al comenzar Tanto Al Con día Está por terminar Y tanto Cuando ya terminó Y hacemos Trabajado bien Y la iglesia La dejado funcionando La dejado funcionando Con bancas Y todo Que me ven Aleluya Entonces Si hace más o menos Las cosas Está bien Ya Porque ves acá También Cuando se Se le dice Algo así Así No lo hace No lo hace Lo hace Siempre Fallando A veces Van a hacer Un local Y no quiero Que ponga Muchas columnas Dentro del local Y me pone Columnas Cerquita 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 Cuando está Hecho Ya voy A ver Pero El sitio Lo ha llenado De columnas Ferreyafe También ha hecho Unas columnas Como para si fuera Un edificio De De diez pisos Y ese Es el local Para Un solo Piso Que hubiera puesto Las columnas La mitad De esas columnas Gloria al Señor Entonces Lo que queremos Nosotros Es el local Que quede Lo menos posible De columnas Por ejemplo Este no tiene De columnas Quien dio Este día Para que lo haga Así El pastor Y a donde Estudió el pastor Aleluya En el cielo Quien vive Yo no estudié Por si acaso Pero tengo para enseñarle A los Ingenieros O a los A los abogados También Para darle La palabra Quien vive Yo no he estudiado Yo no he estudiado Pero Burro Burro No soy Ya Burro es el que Hace lo malo No sabe que está Pecando contra Dios Quien vive Dios mismo Te da sabiduría Cuando lo temes A él Sabiduría Que nadie Va a resistir Ya Aleluya Entonces Ya pues Yo no soy Constructor Pero yo tengo Idea Este local Yo di la idea Al arquitecto Como lo va a diseñar Porque yo no le di la idea El arquitecto Pues lo pone aquí ¿Cuántas calorías Le hubiera puesto? No Le dijo Este se hace así Hace así Hace así Ya lo hizo El arquitecto Le dio Al maestro Al maestro De obras Y el maestro De la obra La hizo conforme Al plano Que el arquitecto Le había Dicho Que me ven Esta no es cualquier columna La que está allí Por si acaso Esas columnas Están sembradas No sé Para allá O para acá Están sembradas Entonces cualquier cosa Eso no patea Eso está bien agarrado Arriba tiene el techo Así Y ahora que le hemos puesto Esto Miren el local Que me ven El local no es cualquier Cualquier lugar ¿Sí o no? Ya quisiera Enlímate De este local Aleluya Y a su nombre A su nombre Pero para eso La ofrenda Y ahora vamos a pedir La ofrenda ¿Qué quisiera ofrendar?